... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy tienen, para variar como trasfondo, trasfondo de algunas crisis regionales que tienen repercusiones más allá de esa latitud y longitud, porque tampoco falta, cuando no, el condimento del dominio, no sólo de los grandes cursos de agua, de valor estratégico, sino de los minerales estratégicos. Y entiendas en este caso, los grandes campos petroleros, las grandes rutas estratégicas y, por supuesto, esto no es más que la puntica del iceberg, valga el lugar común. Yemen es hoy, para variar, uno de los elementos fundamentales y detrás de esto, por supuesto, en su frontera norte-Arabia Saudita, que desde hace mucho tiempo viene siendo entrenada por Estados Unidos y sus asociados en la región, y además viene comprando armamento de esa procedencia. Por supuesto, hay que volver a recordar que no sólo es Hormuz, el estrecho por donde pasa la yugular, por donde pasa 42, 45% del petróleo mundial, sino también el Golfo de Aden y el pasaje al Mar Rojo, al legendario y bíblico Mar Rojo, cuando se trata de los tanqueros que tienen tamaño que permita navegar por el canal de Suez. Y entonces llegamos nada menos que al Mediterráneo, ¿no? Y esto nos pone a suplir energía de la que, en el tema de Ucrania, está faltando, dado el enrarecimiento del tema tan cerca de Moscú. Como se ve, complicado tablero en este ajedrez internacional, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y dejemos que sean los protagonistas los que nos cuenten y nosotros también podamos interactuar. La situación comprometida en tantas latitudes tiene lecturas muy encontradas. Lo que estamos viendo ahora es Yemen y aquí también aparece, por supuesto, involucrada Arabia Saudita. Mientras tanto, Venezuela, al margen de estos conflictos, busca en Arabia Saudita consenso para el precio del crudo. Y allá llegó nuestra canciller, Delsi Rodríguez. Pero aquí seguimos en Yemen. Y esto, la gente leal, los militantes leales al presidente Hadi Firing, algún blindado con apoyo también de la milicia. Y aquí, el comandante Al-Malclafi dice, estamos en la resistencia popular en Taís que derrotará a los enemigos, se refiere a los Ucís, que vinieron de las cuevas de Maram, la ciudad de Hurti, en la provincia de Saddam, y los volveremos a sus cuevas, si Dios quiere. En suma, las fuerzas leales a Hadi y los hutíes libran intensos combates en Taís. Las fuerzas tribales leales al presidente Yemení Abdur Raham Manzun Hadi y milicianos shiítas y hutíes libraron hoy intensos combates en la ciudad de Taís, en el sureste de Yemen, como estamos viendo. Se escucharon disparos en diferentes partes de la ciudad, donde cerraron los bancos y las tiendas, y los combatientes de ambos bandos se desplegaron en guerra irregular en las calles. Las fuentes aseguraron que los hutíes tienen cercada a la brigada 35 del ejército de Yemen, Leal Ahadi, cuyo cuartel está muy cerca del aeropuerto local. El mandatario yemení nombró hace unos 10 días, desde su retiro en la capital saudita, un nuevo comandante de esa brigada. Los habitantes de la zona han formado grupos de resistencia popular para luchar y expulsar a los hutíes de la ciudad de Taís. Hasta ahora no se ha informado del número de bajas en esos combates. Pero Taís es la ciudad más poblada del Yemen después de Sanaa, y la tercera en importancia estratégica después de la capital yemení y la meridional ciudad portuaria de Adem, legendaria en tantos combates, aún desde el siglo pasado y antes. La localidad está ubicada en la ruta que se acerca a Adem y conduce a ella. Hasta ahora ascienden a 46 los muertos por un ataque aéreo de la coalición internacional en Sanaa. Y Arabia Saudita ha subido el hirajo de la operación tormenta definitiva, como le llaman, con la que junto a una decena de países árabes, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Egipto y Marruecos, intenta repeler a las milicias hutíes, Al-Qaeda y el Estado Islámico en Yemen. Las monarquías del Golfo Pérsico temen que la influencia de Irán en la región se extienda con el ascenso de los hutís al poder, en medio de la inestabilidad generada por el conflicto en Irak y la guerra civil en Siria. La crisis política en Yemen, fruto de las disputas internas no resueltas con la caída del gobierno de Ali Abdullah Saleh en 2011, se agravó el pasado mes de septiembre con la irrupción en Sanaa de los rebeldes shiíes. En todo caso, Yemen, la situación es más que complicada y un lugar donde se vivía con relativa, y más que relativa prosperidad, ahora se encuentra en una situación realmente estancada. Mohammed Mosaid decía, después de las primeras personas y el ataque aéreo, se reunieron con el fin de rescatar a los heridos y enseguida, cuando estaban intentando rescatar a los heridos, apareció el segundo ataque aéreo y lo bombardearon. Dos ataques aéreos dejaron el martes al menos 40 muertos en Yemen, la mayoría civiles y las decenas de heridos, según fuentes médicas. Uno de los ataques tuvo lugar en un puente en la provincia de Ib, en el centro del país, justo cuando estaban pasando por él varios vehículos cargados de milicianos, matando a 20 personas, pero la mayoría eran civiles. Y el segundo ataque se produjo en unas instalaciones de seguridad en la ciudad de Haraj, cerca de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita, donde murieron no menos de 15 civiles y 7 soldados. Arabia Saudita y sus aliados árabes suníes han estado bombardeando Yemen durante casi un mes, en un intento por debilitar a la milicia chiíta Houthi, apoyada por Irán. Los partes militares no dan demasiada tranquilidad. En Sanaa, al menos 60 personas murieron y 49 más resultaron heridas esta mañana en Sanaa, capital de Yemen, en uno de los bombardeos más intensos de las fuerzas de coalición encabezadas por Arabia Saudita, que empezaron hace más de tres semanas. Desde lejos, no queda lugar a dudas de la intensidad de los combates. Al menos 60 combatientes Houthis y soldados de los ex guardias republicanos leales al expresidente Ali Abdelazalej, murieron en una base militar en la montaña Atán, que estábamos viendo hace poco en la toma larga, al suroeste de Sanaa, durante los bombardeos de hoy. Artigallía pesada ha sido establecida allí, y al menos 60 combatientes Houthis y soldados de los ex guardias republicanos, leales al expresidente Ali Abdelazalej, fueron considerados bajos. Los bombardeos fueron lanzados contra la base de misiles y causaron una de las explosiones más grandes desde que comenzaron los ataques el 26 de marzo, agregó la fuente. Están dispuestos a seguir combatiendo, dicen los voceros. Hoy en día el liderazgo de la coalición ha anunciado que ha puesto fin a la operación tormenta decisiva, de conformidad con la solicitud del gobierno de Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudita anuncia el fin de su operación militar en Yemen. Y por su parte, en Teherán, Hassan Rouhani, el presidente iraní, decía, bueno, un país, refiriéndose a Arabia Saudita, un país que tenían sueños, pero uno debe basar sus acciones no en sus sueños. Un país tenía sueños, en Irak no tuvo éxito, en Siria no tuvo éxito, en el Líbano sigue sin éxito, y en los países del Norte de África no tuvo éxito, y ahora todos los fracasos se han acumulado, y causó el desequilibrio mental y emocional para ese propio país y para el Yemen, y los fracasos se han convertido en las bombas que caen sobre las personas, precisamente en Yemen. esperamos que todo el mundo vuelva a sus sentidos, y esperamos que se den cuenta de la propuesta de Irán. Es un alto al fuego inmediato, y abordar la situación de los heridos, y una reunión entre Yemeníes para encontrar soluciones, y en definitiva formar un gobierno que incluya a todos los grupos y tribus. creemos que esta es la solución que puede resolver la difícil situación en Yemen. El presidente iraní Hassan Rouhani calificó la agresión saudita a Yemen como sin sentido. La destrucción de la infraestructura de un país empobrecido, matar niños y mujeres, no tiene sentido. Recibía al vicepresidente Jean Yaghani y se aprovechaban de la oportunidad para las declaraciones. Y acá tenemos un interesante protagonista que entra en escena. Portaviones nuclear de la clase Nimitz, Teodoro Roosevelt, del Mediterráneo al Golfo de Oman. Estados Unidos acercó sus portaaviones a Yemen para vigilar a los barcos iraníes. Y este es precisamente un portaaviones de última generación. Los de la clase Nimitz llevan nombres de presidentes. La coalición árabe liderada por Arabia Saudita llevó a cabo ataques aéreos contra la capital yemení controlada por los rebeldes. Y además lo acompañaban una unidad de superficie misilística. El Teodoro Roosevelt, para darles una idea, lleva 90 aviones. Este es el Greyhound, el que va y viene de tierra, apoyo logístico, correo, y este es un control de aéreo volante, un control electrónico en tres dimensiones de las operaciones marítimas y aéreas. Los F-18 están despegando parte de los 90 aviones que llevan. Tiene cuatro catapultas. Los colores de las chaquetas son diferentes funciones. Vean la catapulta, que pese a que es un portaviones con varias turbinas atómicas. Siempre se utiliza presión de vapor. F-18 atrizando, hay tres guayas donde deben ganchar el gancho de cola. Lo elegante es tomarla en la segunda, no en la primera y en la tercera. Con práctica se logra. Otro F-18 atrizando. Este tremendo portaviones tiene más de 332 metros de largo. Desplaza 106 mil toneladas y esto que están viendo es un avión sin tripulación, un Lockheed Martin RQ-170 Sentinel desarrollado por Schenwerks dependiente de la Lockheed Martin. Y esto es un avión con sensores alojados en las márgenes de cada ala y se conocen pocos detalles técnicos de la aeronave pero tiene unos 20 metros de envergadura. Avión sin piloto para reconocimiento electrónico y algunas cositas más. La Fuerza Aérea confirmó la existencia del RQ-170 el 4 de diciembre del 2009. Antes de eso era un secreto militar. Ven que la guaya no se engancha con patín de... con un gancho de cola sino por delante, ¿no? Sería demasiado pedir. Confirmó además la existencia de este avión después de ciertas controversias en internet al fin tras algunas fotografías. Aquí lo vemos plegando las alas como si fuera un caza de combate aero... eh... naval. El 30º escuadrón de reconocimiento con base en el aeropuerto de pruebas de Tonopah en Nevada opera un número indeterminado de estos sentinelas. El escuadrón está activo desde el 2005. Y el nivel de secretismo de estas autoridades en torno al proyecto Sentinel llevaron que fuera apodado la bestia de Kandahar por el experto de aviación Bill Sweetman. Luego se admitió que era un avión de reconocimiento pero no se sabe cuántas cosas tienen. Bueno, no se sabía. Los iraníes derribaron a este el mejor avión de reconocimiento de Estados Unidos que se consideraba intocable y le hicieron la ingeniería inversa. Así que deben saber muchas cosas que no nos han contado. En agosto de 2010 se informó que los RQ-170 estaban a punto de ser transferidos a Afganistán y que los vehículos aéreos no tripulados habían sido equipados con una capacidad completa de video en movimiento para observar en tiempo real los teatros de operaciones. Bueno, el Teodoro Roosevelt entra en acción y Joseph Ernest ahí va la unidad de superficie misilística muy importante parte de su escolta el vocero de la Casa Blanca como le decía Joseph Ernest dijo el objetivo principal de esta operación es la de mantener la libertad de navegación y el libre flujo del comercio en el Golfo de Adén en el Mar Rojo lo de siempre, ¿no? Esto es obviamente una región del mundo donde el comercio significativo tiene lugar y esto incluye los envíos de energía y también otros bienes que deben moverse a través de esta zona del mundo. De paso vean la cantidad de radares que lleva bajo el pueste, ¿no? Por eso no hay ventana sino láminas. Seguimos teniendo preocupaciones sobre apoyo de Irán a los Jutis incluyendo proporcionarles el equipo militar e incluso gente y hemos dejado claro tanto en público como en privado nuestra preocupación por su continuo apoyo y la preocupación que tenemos es porque el conflicto se ha llevado a la violencia de un nivel considerable y una situación humanitaria urgente sino también por la inestabilidad en ese país que solo se va a resolver en torno a la mesa de negociaciones por lo tanto estamos alentando a las partes en litigio para acabar con las armas y participar en la ONU en un proceso llevado a tratar de resolver las diferencias de carácter político luego otra pregunta dijo y nosotros somos cuando digo me refiero a la comunidad internacional se toma en serio el estricto cumplimiento de una resolución del consejo de seguridad de la ONU que se ha impuesto un embargo de los envíos de armas a los Houthis al presidente Saleh a su hijo y a otros que están tomando direcciones e iniciativas militares con ellos ahora cuando dicen que la armada de los Estados Unidos garantiza el tráfico marítimo cerca de Yemen es porque mandan semejante portaaviones de la clase Nimitz Alepo Damasco Dora diferentes lugares de Siria donde las cosas están realmente dramáticas rebeldes musulmanes bombardean barrios cristianos en Alepo hay cientos de heridos y muchos muertos alertó la madre María de Nazaret desde Alepo en Siria donde los barrios cristianos están bajo fuertes bombardeos por parte de grupos rebeldes islámicos que quieren tomar la ciudad generando terror en la población que toma fuerzas de su fe y se refugian en las iglesias los ataques de los que han sido víctimas la zona de Suleyman Niyah habitada en su mayoría por cristianos no provienen del estado islámico ISIS sino de los otros grupos que militan en este conflicto pero la situación es confusa se vive la incertidumbre no hay noticias certeras ni información clara sobre lo que está sucediendo señaló la religiosa Madre María de Nazaret desde Alepo Siria la destrucción es grande y evidente ciudades pujantes están ahora como ciudades fantasmas según la prensa grupos islámicos suníes han formado una alianza entre Al-Nusra Ahrar al-Sham y Shund al-Aqsa pero no con el ISIS al que consideran rival y que ha tomado como capital la ciudad siria de Raqq al oeste de Alepo todavía no hay internet en la ciudad y la comunicación telefónica es muy difícil señaló la religiosa en su última comunicación la Madre María de Nazaret señaló la población sufre y teme en el último ataque a Suleymanía fueron derribados numerosos edificios las casas de los civiles fueron notablemente afectadas y hay cientos de heridos en los hospitales muchos de ellos muriendo muchos muertos ya se han sido han sido contados y familias que han perdido tres o cuatro miembros al mismo tiempo como consecuencia de los ataques la hermana María de Nazaret dice que hay testimonios desgarradores niños llorando por sus madres que yacen muertas debajo de los escombros jóvenes universitarios que vienen desde otros pueblos a concretar aquí sus estudios que narran entre lágrimas la pérdida de sus compañeros los civiles relatan horrorizados que dieron caer más de 30 misiles en ese barrio de aproximadamente cuatro horas en Damasco el presidente de Siria Bashar al-Assad decía ISIS fue criado en Irak en 2006 bajo la supervisión de los estadounidenses no estoy en Irak yo no estaba en Irak yo no estaba controlando Irak los estadounidenses controlaban Irak el ISIS vino de Irak a Siria tratar de contagiar el caos cuando se tiene caos en el vecindario hay que esperar acaso uno en su área y quedarse quieto este es otro falso relato del gobierno occidental ¿por qué? porque tenemos dos fábricas de cloro una de ellas está cerrada por un par de años ya no se utilizan de todos modos y otra se encuentra en la parte norte de Siria y la fábrica más importante que la primera está en la frontera con Turquía y está bajo control de los terroristas desde hace dos años y nos envían los documentos formales ante las Naciones Unidas con respecto a eso ellos querrían venir y nos envían una respuesta formal así que el cloro en Siria está bajo control de los rebeldes no es una responsabilidad nuestra en este momento y el armamento regular que tenemos es mucho más influyente que el cloro así que no lo necesitamos de todos modos no pueden acusarnos de utilizar elementos químicos no hicimos uso de ella y no necesitamos usarlo tenemos nuestras armas regulares y podemos lograr nuestros objetivos sin armamento químico así que no lo utilizamos no, no, no y no hay prueba alguna en todas las denuncias en relación con las armas químicas en el pasado y en el presente éramos la parte que pidió a las instituciones internacionales que enviaran delegaciones para investigar todo lo contrario en realidad nuestros soldados estaban expuestos al gasarín desde hace dos años e invitamos a las Naciones Unidas a hacer investigaciones ¿cómo podríamos invitarlos mientras la estamos utilizando? como nos acusan ellos esto no tiene sentido Bashar al-Assad niega que el ejército sirio use armas químicas en el Cairo presidente del jurado el juez Ahmed Zabri Yusef decía Mohamed Mohamed Mursi Al-Ayat y Mohamed Mohamed Ibrahim Beltagui Aizam Maldin Mohamed Hussein Al-Arián Abdelhamid Wajji Mohamed Mouradjenim prisión por 20 años con mano de obra y se le pondrá bajo vigilancia policial silencio decía cuando le interrumpía cinco años para pagar por los procedimientos penales para el uso de la fuerza y la violencia y el arresto y la detención y por haber hecho tortura física condena al expresidente Mohamed Mursi a 20 años de prisión el derrocado jefe del estado islamista fue sentenciado 20 años de cárcel por su implicación en la detención y tortura de manifestantes durante su mandato mientras tanto en Washington secretario de estado John Kerry acompañado por Mevlid el canciller turco los Estados Unidos y Turquía apoyan las negociaciones lideradas por las Naciones Unidas para reunificar la isla en una federación bicomunal y esto es un problema que solo se ha prolongado durante demasiado tiempo y que está pidiendo a los esfuerzos internacionales tratamos de encontrar una solución una solución duradera y esperamos y conversamos con el predecesor de Melwood Ahmed Abutoglu la gran longitud de este ahora el primer ministro creemos que las partes pueden lograr un progreso real y duradera para el año 2015 y que sería muy positivo para la región y sería mejor para todos los avistantes de la isla de Chipre luego el canciller Melwood Abutoglu le respondía diciendo queremos llegar a una última solución en Chipre en este año sin mencionar las situaciones planteadas en este caso nosotros creemos que es fundamental un arreglo tenemos la voluntad política Turquía y los turcos chipriotas tienen la voluntad política para una solución y estamos a la espera de la mesa de negociaciones y que esto funcione 2015 será el año de resolución en Chipre dijo Melwood Abutoglu al secretario de Estado Turquía y los turcos chipriotas tienen la voluntad política para una solución y estamos a la espera de una mesa de negociaciones y agregó que las conversaciones diplomáticas tendrían que esperar ahora el resultado de la elección de un nuevo líder turco chipriota en una breve sesión fotográfica con Kerry Kerry dijo que Estados Unidos apoyaría las negociaciones hasta que un progreso real y duradero haya llegado a Chipre vemos esta voluntad en los Estados Unidos en el Departamento de Estado así como en la Casa Blanca y gracias a los esfuerzos y el apoyo de los Estados Unidos por fin podremos llegar a una solución duradera y justa en Chipre si lo decía el canciller chipriota reunido con el Departamento de Estado y su titular Bueno muchas sonrisitas pedida de apoyo y una palmadita para que se vayan conformes mientras tanto vean esto Isla Mabad Pakistán el presidente chino Xi Jinping dos días de visita y le aplauden con los pupitres hablando de más íntima cooperación económica y de toda área entre los dos países Pakistán y China el presidente Xi Jinping inicia una visita oficial de dos días a Pakistán y en la base aérea de Nurkhan vecina Isla Mabad fue recibido por el presidente Mamun Husain el mandatario tiene previsto reunirse por separado con Husain y con Sharif y encabezar las conversaciones oficiales con este ante las perspectivas delegaciones tradicional carruaje desde la época colonial integran la de su país funcionarios de alto nivel de gobierno del partido comunista y de las fuerzas armadas intercambios de condecoraciones muy importantes se espera que durante su estancia aquí las dos naciones firmen acuerdos y memorándum de entendimiento que de conjunto implicarán una inversión de casi 50 millones de dólares por parte de China básicamente en proyectos claves para Pakistán en los campos de energía e infraestructura intensas jornadas par de jornadas con mucho éxito en el logro de las agendas y se van con un acercamiento estratégico importante igualmente se da como posible que durante la visita de Xi presidente chino a la nación surasiática primera visita de un legendario hombre de 9 años de China le hicieron una escolta realmente importante al avión espectacularmente grande en que viajaba el dignatario chino un verdadero no es que estuvieran tan alto eso fue tomado con un gran angular no es que veíamos la curvatura terrestre pero vean la escolta la escolta aérea que le han puesto para despedirlo y el homenaje que le han hecho como cierre de la jornada importante gesto muy representativo de los intereses mutuos y del país que acaba de recoger el avionazo que tiene China de dos pisitos para mover a sus dignatarios es algo así como una al equivalente que tiene Obama como la casa blanca volante bueno los chinos lo tienen a su manera y a su estilo y es realmente espectacular dejemos esa escolta muy significativa para despedir al ilustre visitante hagamos un breve corte y luego volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo casualmente aquí vemos al presidente de Irán llegando a una delegación importante vamos a ver ese satélite señor director está llegando ahí el dignatario aquí lo tenemos y esto es parte de la extensión esto está llegando en este momento parte de la extensión de las relaciones personales de gente que está subiendo el perfil y mostrando que la diplomacia es algo más que palabras interesantísimo lo que estamos viendo bueno estos si son acontecimientos en pleno desarrollo como es nuestro eslogan desde hace más de tres décadas llegada importante volvemos a estudio señor director como le dijimos siempre que tenemos algo interesante aquí lo ponemos inmediatamente en pantalla eso es parte y continuidad de lo que acabamos de mostrarles esto está en Indonesia se está moviendo todo el sudeste asiático con una energía y una actitud muy interesante e Irán que cuando el Shah no era sino una pieza de occidente ahora se mueve hacia el oriente y desde hace mucho tiempo con una política propia indudablemente soberana breve corte como les decía volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo no se lo pierdan ya volvemos de la sur weekly roundup a recap of the past week's top stories watch it on de la sur tv dot net por slash english volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo sigo viendo los monitores no superan lo que les hemos mostrado pero son complementarias las informaciones en todo caso tenemos una variante como es costumbre hemos cambiado sobre la marcha del segundo bloque porque porque hay una muy fluida situación por lo que tiene que ver con la soberana república bolivariana de venezuela y ni siquiera digamos con el reino de españa sino con el gobierno que está actuando ahora el señor rajoy y por supuesto el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros ha tenido que poner otra vez en su lugar al señor rajoy que seguramente cree que estamos en las nostalgias de la época del franquismo o acaso creen que somos colonia mientras tanto hablábamos de Arabia Saudita y su importancia nunca negada pero ahora acrecentada por sus intereses que van más allá de la teorización en la diplomacia y moviendo fuerzas militares bueno en el intento de y en la campaña muy bien lograda de tonificar los precios del petróleo recordemos que todos estos países eran realmente explotados hasta que llega la OPEP y la OPEP fue creada precisamente por la república de venezuela y de ahí aparecen las deudas que muchos quieren cobrarnos nuestra ministra de relaciones exteriores de Alcí Rodríguez está cumpliendo un destacado papel en la gira que está realizando incluyendo Arabia Saudita de la que acabábamos de hablar y el presidente Nicolás Maduro Moros que no tiene absolutamente ningún pelo en la lengua ha vuelto a decirle al señor Rajoy lo que el señor Rajoy parece hacer méritos enormes por merecer veamos estos acontecimientos en pleno desarrollo y como lo decía de bandidos de corruptos y de ladrones la mayoría están presos que me desmienta él pues y Rajoy ahora ha tomado la bandera contra Venezuela yo le digo a Venezuela querida patria yo estoy teniendo la mayor paciencia del mundo que a veces hay que contar hasta 10 me dice Cecilia queridos hermanos militares generales almirantes oficiales de la patria un aplauso a nuestra fuerza hermana nacional bolivareana dignos herederos del ejército de bolívar de piar de pedro maría freites de anzuategui queridos hermanos juventud todo yo le digo estoy teniendo la máxima paciencia con el gobierno bandido de Rajoy en España porque España no tiene la culpa de tener a quien tiene de presidente y ahora pretende Rajoy para tapar los problemas internos de España un desempleo rampante que en la juventud llega a 54% o sea de cada 10 jóvenes hay 6 jóvenes desempleados en España aruñando la basura para poder comer ahora Rajoy para tapar la realidad española nos eligió a Venezuela para agredirnos y nos agrede todos los días para derrocar el gobierno constitucional que presido el señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de estado contra el gobierno legítimo que presido así lo he dicho así lo digo no tiene culpa España noble pueblo español que quiere y admira Venezuela y nosotros admiramos también y simpatizamos y queremos al pueblo español a sus artistas a su pueblo a su juventud no tiene culpa el pueblo español que Rajoy ahora esté detrás de la conjura para volver a derrocar el gobierno legítimo bolivariano de Venezuela como estuvo José María Aznar único gobierno de Europa que reconoció a Pedro Carmón Estanga el 11 y 12 de abril del año 2002 ustedes se acuerdan quizás ustedes no pues son muy jóvenes algunos de ustedes tenían 2 o 3 años en el 2002 que edad tenías tú presidente de la Federación de Educación Media en el 2002 tres añitos ahora es presidenta de la gran Federación de Estudiantes de Educación Media aquí está nuestra presidenta entonces ahora Rajoy nos está provocando yo llamo a un debate nacional he hablado con algunos dirigentes de Europa y de América Latina porque ante la agresión de Rajoy yo he preparado una respuesta muy contundente pero quiero tomarla en el momento preciso porque es una respuesta de justicia es hacer respetar al pueblo de Venezuela que el señor Rajoy pretende desconocer nuestra constitución y el señor Rajoy día tras día que pasa agrede la dignidad del pueblo de Venezuela yo tengo dos opciones o dejo que agredan al pueblo de Venezuela o lo defiendo ustedes dicen que hago dejo que lo agredan salgo a defender la patria de Bolívar eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer pero lo primero es que hay que denunciarlo así como hicimos con el decreto de Obama juventud desde España se financia y se apoya logística política y diplomáticamente se utiliza todo el poder del gobierno español para apoyar la conspiración y tratar de derrocar el gobierno democrático y legítimo de Venezuela desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela a los terroristas en Venezuela hay que denunciarlo compañeros gobernadores alcalde ustedes saben que yo dije que Rajoy era un racista lo mantengo es un racista en lo social en lo histórico el racismo no solo es despreciar a alguien por el color de su piel ese es un tipo de racismo que bastante lo disimula Rajoy pero como odian a los pueblos del África de América Latina y nos llaman Sudaca el racismo de Rajoy es peor es un racismo histórico contra Venezuela odian a Venezuela esa élite corrupta de derecha odia a Venezuela y ustedes saben por qué nos odian porque fue de aquí que salieron los ejércitos que echaron a plomo hasta el último soldado del imperio español hace 200 años de aquí de la casa fuerte de Barcelona fueron los hombres y las mujeres a pie hasta Ayacucho hasta Ayacucho fueron desde aquí a nosotros nadie nos regaló nuestro nombre nuestra identidad nuestro carácter nuestro ser no nos lo regaló nadie nadie vino y nos dijo tomen aquí tiene un un certificado Aristóbulo ustedes son venezolanos y deben ser valientes y deben ser luchadores y deben sentirse orgullosos de ser latinoamericanos y deben sentirse orgullosos de su historia nadie 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 nos lo regaló y si quieren una muestra queridos compañeros militares recordemos el 7 de abril de 1817 donde la juventud entonces Eulalia Burós ustedes saben qué edad tenía 21 años y cuando y cuando el imperio español desde allá afuera disparaban con armas superiores y ellos estaban acá guardándose le gritaban ríndase y Eulalia Burós esa muchacha de acá de Tacarigua de Mamporal el pueblo que vio nacer Aristóbulo esa muchacha les gritaba abajo los españoles abajo el imperio español que viva Venezuela gritaba y luego entraron y los capturaron y empezaron a masacrar a masacrar a masacrar y la agarraron a ella un soldado que pretendió violarla y la llevaba agarrada por la cintura y ustedes saben qué hizo Eulalia Burós le quitó la pistola y le disparó y lo fusiló en el acto y luego se fue a donde estaba su marido su compañero de vida su esposo un capitán que había venido de Inglaterra en la llamada legión extranjera le llamaban así William Chamberlain también un joven ella era Eulalia Burós de Chamberlain vino y le dijo dispárame fusilame porque no quiero caer presa en manos de los soldados del imperio español así se gestó la identidad rebelde indómita de Venezuela esa es Venezuela la heroica la indoblegable la levantisca como tigras combatieron nuestras mujeres por la independencia como tigras combaten hoy como tigres combatieron nuestra juventud por eso yo le digo a usted señor Rajoy rectifique a tiempo es el mensaje que envió España que el gobierno de España rectifique a tiempo sino la respuesta de nuestro gobierno bolivariano será la respuesta de un millón de Eulalias de un millón de Pedro María Freites de un millón de Bolívar de Simón de los Simones nuestra respuesta será contundente abrumadora puede ser una respuesta de ética de dignidad en el campo de la política y en el campo de la diplomacia pero lo juro miren lo juro la élite corrupta que gobierna España tendrá que aprender a respetar a Venezuela y a los patriotas de esta tierra milagrosa sagrada que parió a Simón Bolívar que ningún oligarca se crea nadie ningún apellido ningún pelucón ninguno de ustedes oligarca se crea indispensable insustituible el único indispensable aquí el único insustituible es el pueblo de Venezuela que todos los días sale a trabajar a estudiar a vivir a hacer patria no no eres tú un pelucón no es el pelucón el insustituible ustedes creen que un oligarca señor como decía Alí Primera es insustituible al frente de la empresa X ustedes creen que hay alguna empresa aquí que no puede ser dirigida por los trabajadores todo todo puede ser dirigida por los trabajadores por los profesionales jóvenes que tenemos y tenemos recursos para meter los recursos que haga falta materias primas y eso no se va a quedar así yo le he pedido el apoyo a la Fiscalía General de la República a los tribunales porque ya basta de tanto saboteo caballero el otro día con una cadena de estos de farmacia ¿se acuerdan? hubo que meter preso algunos de sus directivos luego un tribunal lo soltó y desde que lo soltó empezaron a sabotear la cadena otra vez ellos saben quienes son porque ellos tienen queridos compatriotas se los digo con todo el amor con toda la dedicación el compromiso que diario tenemos con la experiencia que hemos acumulado la fuerza que hoy hemos acumulado se los digo ellos no tienen un plan para el desarrollo del país ellos no tienen un compromiso con el país estos oligarcas lo que tienen es un plan de guerra guerra económica contra el pueblo y no han abandonado a pesar de que los he citado a Miraflores mil veces a pesar de que los vicepresidentes de gobierno ministros y yo personalmente los busco hablo con ellos ¿qué hacemos compañeros? nos cruzamos de brazos díganme ustedes yo pido la opinión sincera de la familia venezolana que está en su hogar ahora o el que va en su carrito propuesto en el taxi en su carro o el que me escucha aquí en la plaza la esquina caliente de todas las plazas bolívares del país que escuchan y debaten este programa ¿qué hacemos? yo llamo un debate nacional sobre este tema ¿qué vamos a hacer con la guerra económica de la oligarquía que sigue saboteando la economía del pueblo? ¿qué vamos a hacer? yo estoy claro en qué hacer estoy más claro que nunca y lo que estoy es clarificando los caminos lo que nos decía el comandante Chávez recuerdan ustedes el triángulo de planificación de Chávez él hacía un triángulo básico de planificación la base del triángulo es ¿qué hacer? ¿qué queremos hacer? la política era la base del triángulo el comandante Chávez decía bueno ¿cuál es la política? ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el objetivo de la acción nuestra? y la base del triángulo ¿el qué hacer? en segundo lugar decía la estrategia ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? en segundo lugar en esta base de triángulo fundamental muchachos que están ustedes entrando en la lucha histórica hay que planificar estratégicamente el pensamiento y después tácticamente y llevarlo de lo más abstracto a lo más concreto y de lo más concreto luego a lo más abstracto reflexión acción investigación planificación acción reflexión permanente revisión primero primero la base el qué hacer yo estoy claro el qué hacer estoy clarito pero muy claro y sé que va a ser difícil pero con el pueblo todo se puede con el pueblo todo se puede yo sé que va a ser difícil va a ser difícil y vamos a tener que exigirnos y autoexigirnos pero ya basta yo no me la voy a calar más con los pelucones y los oligarcas o ellos o el pueblo o ellos o la patria ya basta ya basta ya basta dos años de un ciclo de 16 años de revolución dos años que me ha tocado a mí de un ciclo de 16 años de revolución Aristóbulo comandante Chávez ganó las elecciones en el 98 dos elecciones ganó ganó tres elecciones en el 99 ganó dos elecciones en el 2000 siete elecciones en año y medio y cuando empezó el año 2001 ya la oligarquía empezó a compilar económicamente contra Chávez 2001 todo el año 10 de diciembre convocaron a un paro general de empresarial contra Chávez 2001 luego en el 2002 golpe de estado y quien se juramentó presidente de la república aquí en Venezuela el presidente de Fede Cámara de los empresarios Pedro Carmona Estanga que anda allá en Bogotá conspirando permanentemente protegido por la oligarquía colombiana y luego derrotamos el golpe y viene el paro petrolero el sabotaje petrolero compañero hermanos trabajadores de PDVSA que están aquí un aplauso a la nueva PDVSA hermanos de PDVSA y quien estaba al frente del sabotaje petrolero de diciembre 2002 enero febrero marzo abril 2003 quien estaba al frente Fede Cámara otra vez Fede Cámaras ustedes saben la fundaron en 1943 para derrocar al general Isaías Medina Angarita es la burguesía hecha a poder y ellos dicen no, este país no puede sin nosotros no puede sin ustedes se los digo a que puede mírenme a los ojos oligarcas a que el país puede y puede más sin ustedes más bien oligarcas a que puede ya basta de sabotaje contra un pueblo yo llamo a la unión cívico-militar a la unión nacional para que más temprano que tarde echemos a andar un plan superior de contraofensiva económica y se acabe la guerra económica contra el pueblo de Venezuela lo llamo desde Barcelona lo llamo desde la Casa Fuerte lo llamo desde la historia misma que queremos que se acabe el contrabando de extracción hacia las islas del Caribe hacia Colombia que queremos que queremos que la economía funcione de manera sana productiva sana articulada y que todo el mundo que quiera participar en la economía participe este es un gobierno socialista bolivariano debemos hacer respetar que somos un gobierno chavista revolucionario socialista y puedo decirle a Venezuela afortunadamente nuestra patria tiene con que tenemos los recursos para afrontar esta batalla económica y para definirla a favor del pueblo ya definirla a favor del pueblo estoy decidido estoy decidido decidido absolutamente decidido a acabar con el abuso de la oligarquía si hay que abrir una nueva cárcel y meterlos a todos estoy listo para abrir una cárcel y meterlos a ustedes ladrones abusadores a todos allí detrás de rejas ya basta de abuso ya basta de abuso pero cuantas veces vamos a hablar y ellos lo único que quieren es dólares dólares y dólares para robárselo para voltearse y venderlo a no se cuanto todos los mecanismos que crean ellos es perversidad perversidad son 100 años de perversidad del capitalismo rentista petrolero parasitario 100 años que estamos rompiendo bueno y me tocó a mi pues comandante Chávez dio 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 y dio bastante recuperó el petróleo venezolano para Venezuela recuperó el gas venezolano para Venezuela transformó la faja petrolífera del Orinoco y echó las bases de una economía nueva una nueva visión productiva hacia el futuro hacia el siglo XXI y más siglo XXII XXIII inclusive en el plan de la patria el comandante Chávez nos deja claro lo que es nuestra relación con el sector privado y en ese espíritu yo los he llamado una dos tres cuatro cinco seis veces pero hasta cuando y todos los días lo que hacemos es confirmar los planes de guerra la maldad la perversidad buscando el atajo buscando la emboscada ahora va a salir la MUT porque la MUT la MUT es muda cuando se trata de defender al pueblo pero la MUT arma una laraca cuando se trata de defender a sus financistas a los ricos a los pelucones para eso si la MUT habla bastante con unas cotorras con el perdón de las cotorras salen como unas cacatúas las de la MUT con el perdón de las cacatúas que son unos animalitos bellos inobles inocentes así que desde Casa Fuerte desde el cuartel central de los patriotas de hace doscientos años así lo digo estoy puliendo el plan y con motivo del primero de mayo voy a pedirle a la clase obrera que se ponga a la clase obrera al frente del plan de contraofensiva económica contra la oligarquía rapaz y ladrón ¿están de acuerdo? aprobado pues vamos a echar para adelante con fuerza pido conciencia pido comprensión pido apoyo al pueblo y agradezco la paciencia y el amor agradezco la paciencia de usted señora ama de casa jefa de familia de usted compatriota trabajador agradezco la paciencia de todos los trabajadores las trabajadoras las amas de casa las madres de familia las abuelas lo agradezco oyeron porque sé que han tratado de irritarte mujer de irritarte hombre para que me mentes la madre para generarte irritación y odio y en vez de mentadas de madre yo lo que he sentido es bendiciones bendiciones y más bendiciones de estas mujeres valientes que forman la patria venezolana gracias amén 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 bueno reunión cívico-militar representado todos los sectores con la soledad de que en este país república bolivariana venezuela es patria de bolívar cuna de bolívar la patria grande de todos los libertadores los militares son el pueblo en uniforme y por lo tanto se integran a todas estas manifestaciones de soberanía mientras tanto y de acuerdo a las últimas informaciones es la ministra de relaciones exteriores que le decía compañera del si estaba en arabia saudita luego se hace presente en catar a los efectos de seguir mostrando por qué y por qué razón histórica venezuela es la creadora de la organización de países exportadores de petróleo la pionera la que le dio origen a todo este aspecto reivindicativo que antes era coto de casa de las petroleras estadounidenses sobre todo de las cinco hermanas las tradicionales día interesante para la historia hoy la pequeña historia de las últimas 24 horas que todavía están a punto de concluir y siguen siendo muy noticiosas así que volveremos mañana a Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas las de hoy no pueden ser más auspiciosas desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero termina aquí dossier el programa decano Walter Martínez como productor y conductor les dice hasta mañana no ingresen a la estadística los queremos ver allí como de costumbre disponga usted de las cámaras señor director pero